Siempre es muy bueno trabajar con datos precisos, con datos ciertos, en una tormenta, en una lluvia, en una sudestada, con viento. Eso lo que nos permite es que los equipos tengan la posibilidad de adelantarse en cada uno de los barrios y de esta forma puedan trabajar muy pero muy seriamente en la prevención. Así que las cinco estaciones que hoy sumamos meteorológicas se suman a las once que ya tenemos, junto a los sensores de cada uno de los arroyos de nuestra ciudad, para trabajar muy pero muy fuerte en poder adelantarnos a todos esos problemas. En este año, en el 2022, la Municipalidad de La Plata ha decidido incrementar la cantidad de sensores meteorológicos e hidrométricos. Es decir, para saber, por ejemplo, cuánto va a llover o cuánto está lloviendo y qué altura están teniendo los arroyos. Bueno, hemos incorporado diez sensores más, cinco meteorológicos, como este que tengo aquí en mi mano, y cinco para medir el nivel de los arroyos. Todo esto nos ayuda a entender mucho mejor cómo funcionan las condiciones meteorológicas en la ciudad de La Plata, nos ayudan a mejorar nuestros pronósticos y también a planificar mejor la respuesta.